Con la novela El fuego invisible es escritor, es compañero periodista también. Algo que yo he descubierto en el transcurso de estos años escribiendo es que es en la palabra donde reside la fuerza creativa de nuestra civilización y que debemos cuidarla. Y la novela está centrada en el poder de las palabras, en las palabras que inventamos para definir nuevas situaciones a mi familia y a tantos amigos que tengo aquí esta noche acompañándome. Eso también es fuego invisible. Muchas gracias.